Desde la continuación, la institución educativa Casita de los Sueños. Casita de los Sueños nace al anhelo de la sala cuna de niños queños de jardín infantil a tu edad. Esta fusión se fea en el año 2014 por el requerimiento de las familias y la comunidad. Basta la dirección de la educadora de espárvulos, Carla Leyesa Ibarra, quien trabaja con un equipo educativo que consta de una educadora de espárvulos para la sala cuna, cuatro agentes de jornada completa, cuatro agentes de extensión horaria y dos auxiliares de servicio. La capacidad de atención de alto nivel educativo es de 43 niños y niñas. Desde la continuación, la sala cuna de un infantil Pequeño-Pirazoles. La sala cuna de...